Paraíso, Tabasco. Lunes 4 de junio de 2012 desesperados, priistas paraiseños propalan mentiras para levantar del suelo su campaña. Rebasados por la fuerza política que representan los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía y la Diputación Local de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz y Carlos José Gil Torres, los estrategas de la campaña priista, en un afán por levantar del suelo a sus candidatos justo a mitad de la contienda por la presidencia municipal de Paraíso, recurren nuevamente a actos desesperados e irresponsables que revelan su verdadera naturaleza y los desnudan ante la opinión pública como personas falsas que pretenden sembrar la incertidumbre en los ciudadanos paraiseños. Así lo declaró el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Roberto Romero del Valle, en relación a los rumores que circularon en este municipio derivados de una publicación en un diario estatal que no supo interpretar el resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco referente a las impugnaciones que fueron promovidas por los E. Sergio Montalvo Hernández y Jorge Andrés García Fernández bajo los expedientes JDC 51-2012-B y JDC 52-2012-I, mismos que fueron declarados improcedentes y que posteriormente trataron de engañar a los votantes propalando la falsedad de que esa autoridad electoral había anulado la candidatura del doctor Bernardo Barrada Ruiz. Contrario a la estrategia que utilizan los priistas para tratar de recuperar terreno se desconoce si es por dolo o por ignorancia, los candidatos del movimiento progresista no cayeron en la provocación ni mordieron el anzuelo descalificando a la institución, sino por el contrario, intensificaron sus actividades proselitistas y le dieron un voto de confianza para abonar a la certidumbre del proceso electoral. El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca detalló que efectivamente el TEP revocó la designación de Manuel Ferrer Ábalos como candidato a la Diputación Local del Distrito 3 de Cárdenas. Asimismo, ordenó al Consejo Estatal del PRD convocar a una nueva sesión plenaria para designar a los candidatos a presidentes municipales de Cunduacán y Nacajuca, acción que ya estamos ejecutando, citó. No obstante, agregó, en ningún momento anula la candidatura del doctor Barrada. Por el contrario, los juicios promovidos por los compañeros Sergio Montalvo Hernández y Jorge Andrés García Fernández en contra de la designación del candidato a diputado local por el Distrito 20 de Paraíso y a presidente municipal, respectivamente, el Pleno del Tribunal acordó declarar infundados sus agravios.